Estadio Reina del Cisne en Loja, segunda jornada de la Liga Pro Ecuador. Libertad recibiendo al Deportivo Cuenca. Libertad buscando sus primeros puntos en esta Liga Pro, mientras que Cuenca venía en su primer duelo de derrotar nada más y nada menos que a Liga de Quito. Minuto 9, recibe por oso, media vuelta y zurda. Abajo, pasaba cerca esa pelota del arco defendido por Hamilton Piedra. Minuto 12, otra vez por oso, se va a combinar con Vera. Se mete al área pero remata por arriba. Desviado el intento de Vera, seguía avisando el equipo de Libertad. Tiro de esquina al minuto 29 y llega el primer tanto del partido cortesía. De Cristian Enciso en contra, terminó anotando. El jugador de Libertad y así abría la cuenta el equipo del Deportivo Cuenca en media hora de partido. Nos vamos al minuto 38. La polémica, la mano de Bruno Duarte dentro del área. El árbitro dice que no hay nada, pero la mano era bastante clara. Ahí, con su mano cuando va a chocar al jugador de Libertad, termina golpeando la pelota con su mano. Minuto 54, lo derriba a Vera dentro del área y Roy Zambrano dice que hay penal para el equipo de Libertad. Anderson Naula se va a encargar de transformar la pena máxima en gol. Así llegaba la igualdad para el equipo de Paul Vélez. Con ese buen cobro desde los 12 pasos por parte de Anderson Naula. Minuto 59, el error termina equivocándose. Luciano Recalde comete la falta dentro del área y otro penal para Libertad. Esta vez será Roberto Garcés el encargado de anotar desde el punto penal. Así llegaba el 2 a 1, lo estaba remontando el equipo de Libertad. Estaba consiguiendo sus primeros 3 puntos en la Liga Pro. Al minuto 77, casi 78 el remate desviado. Le quedaba esa pelota ahí regadita a Andrés López, pero remató por fuera. Minuto 82, le va a quedar esta pelota a Elian Carabalí que saca el terrible, terrible zurdazo y a guardar. Golazo para Elian Carabalí que sentenciaba las cosas en Loja con este terrible zapatazo desde el más allá. Colocaba el 3 a 1 para el equipo de Libertad. Qué clase de golazo para Elian Carabalí. Paradicto quedó el guardameta Hamilton Piedra. Así terminaba el compromiso en Loja. Libertad consiguió su primera victoria en la Liga Pro Ecuador 2023, derrotando 3 a 1 al Deportivo Cuenca en la fecha número 2.